Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio, la AFH del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis, y estamos en la sección de prensa basura, esa sección donde tratamos de analizar las portadas de los diarios deportivos de España Están e Internacional, hoy a día 8 de noviembre de 2017, pero antes de todo quiero anunciaros que en este vídeo quiero que me dejéis preguntas por doquier, ya que próximamente voy a hacer el preguntas y respuestas, así que es el momento que en los comentarios de este vídeo lancéis vuestras preguntas señoras y señores, y vamos a ver cuando hago un vídeo respondiendo las preguntas y respuestas, o sea que próximamente, preguntas y respuestas, aprovechad los comentarios de hoy para preguntar lo que os salga de los cojones, luego ya yo elegiré las mejores preguntas para responder, aunque normalmente siempre he tenido que elegir muchas porque siempre preguntáis cosas interesantes, ¿no? Así que nada, vamos a empezar ahora con los diarios catalanes, vamos a ver que sacan, que inventan, y el Sport, entrevista de Sport a Luis Suárez, cuidado, cuando entre una entrarán muchas más, ahí está el titular, ¿eh? De un jugador que está en crisis goleadora, ¿eh? Resulta que tenemos al delantero centro del Real Madrid en crisis, que es Cristiano Ronaldo, ¿eh? Porque a Benzema no lo cuento porque se vive en una crisis permanente, ¿eh? El del Atlético de Madrid, Griezmann, también está en una crisis descomunal, y Luis Suárez del Barcelona también está en una crisis. ¿Qué coño está sucediendo con los delanteros de España, eh? ¿Qué cojones está pasando, señores? Misterio sin resolver, ¿será por el año del Mundial? Nada será como ustedes esperan, señoras y señores. Valverde es un entrenador con más experiencia y sabe cómo tratar a los jugadores. Cuidado, ¿eh? No sé si está dando algún dardo a los demás, ¿eh? Por la amistad que tenemos con Neymar, fue doloroso que se fuera, y el vestuario del Barça no es ajeno a lo que está ocurriendo en Cataluña. Esos son los titulares que deja el diario Sport en la entrevista a Luis Suárez, delantero killer del FC Barcelona. Arriba pone Dembélé podría llegar al Clásico. Cuidado, ¿eh? Que se está recuperando Dembélé en una lesión larga, ¿eh? Y veremos, veremos qué es lo que sucede. Abajo, el Barça quiere dar un paso importante hacia cuartos. Habla de la Champions femenina, ¿eh? Señoras y señores, que hoy juega contra el Universitetas. ¿Pone eso? ¿Universitetas? Me estoy quedando flipando, ¿vale? Universitetas-Barcelona. En fin, Neymar se borró del partido ante el Angels alegando una lesión. Presión, cuidado, que vuelven y vuelven a meter mierda en contra de Neymar, ¿eh? No se cansan. Bueno, entrenó... Entrenó sin problema con Brasil. Bueno, eso pasa muchas veces, que a lo mejor no has estado el domingo y el martes ya estás sano, ¿no? Puede pasar, ¿eh? Puede pasar, señoras y señores. Puede pasar, ¿eh? Yo tengo un resfriado hoy y de aquí a dos días ya no lo tengo. O vete a saber, ¿no? En fin, son ganas de meter mierda, ¿no? Vamos a ver el mundo deportivo. Cuidado. También entrevista de Luis Suárez, que parece que se ha pasado por todos los medios, ¿eh? Ha hecho un tour. Coutinho nos aportaría mucho, dice el titular del mundo deportivo. Y un delantero necesita marcar goles. Pero yo no me puedo reprochar nada. Ahí está, porque el tío lo deja todo, ¿no? Por lo menos. Luego le saldrán las cosas, ¿no? Pero lo deja todo. Y un delantero necesita marcar goles. Bueno, según Benzema, él no lo necesita, ¿no? Él no lo necesita, señoras y señores. Esta es la mentalidad, señores. La de Luis Suárez. Cristiano apuesta a que será Pichichi. Dice abajo el mundo deportivo. Bueno, eso lo escuché yo decir a Edu Aguirre, alias me hago pajas pensando en Cristiano Ronaldo, sobre todo cuando me guiña el ojo, ¿no? El otro día se encontraron y le guiñó el ojo a Cristiano Ronaldo, a Edu Aguirre. Lo cual me dice que... Cuidado, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. En fin. Y Edu Aguirre dijo que... Hacía una apuesta diciendo que iba a ser Pichichi Cristiano Ronaldo. Yo creo que ese señor, ¿eh? Tanta paja le nubla la visión y la mente, ¿eh? Tanta paja le nubla la visión y la mente. Porque pensaba que iba a ser Cristiano Pichichi a estas alturas con un gol. De verdad. Bromas la justas, ¿no? Si no estuviera Messi en la liga, todavía. Pero estando Messi, ¿eh? Que lleva velocidad de crucero. En fin. Abajo pone Rafa Nadal. No quiere perderse el Masters. Y Márquez sin confianzas ante Dovizioso. Ahí está. Motos, Gran Premio Valencia. Se juega el título, ¿eh? No va confiado, ¿eh? Saldrá por todas. Vamos a ver el As. Cuidado. Cuando no tienes nada que ofrecer, o te inventas una polémica de camisetas, o cuentas esta película. Pone Casillas premiado con el Golden Foot. Cuidado. Premiazo descomunal, ¿eh? Premiazo descomunal. Que yo creo que se lo dan al único que puede ir a recogerlo, la verdad. Porque cuando no te pueden ir a recoger los premios, normalmente dices, pues no te lo doy. Se lo doy a otro que sí que pueda venir. Pone, es un honor que se concede a jugadores con más de 29 años por su gran trayectoria. Entre los ganadores están Iniesta, Buffon, Totti, Ronaldo, ¿eh? En fin. La World Champion Club valora su carrera por delante de Cristiano, Messi y Pirlo, entre otros. Lo cual, pues dice, joder, Casillas, que en este momento ha perdido la titularidad, señoras y señores, que lo echaron del Madrid, como quien dice. No sé, ¿eh? Yo creo que se lo han dado, ¿eh? Hombre, la carrera de Casillas es espectacular, eso es innegable, ¿eh? Pero ahora mismo, ¿eh? El estado de forma no puede decir que es de los jugadores con más estado de forma con esa edad, ¿no? Porque el chaval ha perdido hasta la titularidad, ¿eh? Pero bueno, imagino que será el premio a una trayectoria, ¿eh? Y al primero que se ha acercado por allí a recoger el premio, ¿no? En fin, esto es lo que copa la portada del AS, ¿eh? Siempre muy casillista, ¿eh? En sus portadas, lo merezca o no. Arriba Monet, Adidas cancela su presentación, aunque los jugadores la lucirán hoy en el entrenamiento. Lete pidió la camiseta a la rea y vio la raya azul. Si es que es azul, señores, que la polémica es para rellenar. Que están muy aburridos y no saben de qué hablar los programas. Que no veis qué portadas están sacando los diarios, de verdad. Que no saben qué sacar. ¿De qué van a hablar? ¿Os inventan un fichaje? ¿Eh? O esto, ¿eh? O esto, esta paranoia. Adidas cancela su presentación. Bueno, eso ya lo he leído. La federación ha pedido a los futbolistas que escriben la polémica. Así es que, de verdad, siempre hay una tontería. Si no es por Piqué, es por la camiseta. Siempre que hay la selección, ¿eh? Parece que se tienen que inventar algo para darle un poquillo de vidilla al asunto, ¿no? Un poquillo de vidilla, ¿eh? Siempre, por eso, generando odio, ¿eh? Generando siempre odio, ¿eh? Ya sea contra Piqué o contra la camiseta o contra quien sea. Abajo pone Zidane. Plan específico con la BBC para preparar el derbi. Bueno, yo el plan que tengo para la BBC es apagar el canal, la BBC, no sintonizarla, ¿eh? Y que jueguen otros, ¿eh? Contra menos de la BBC jueguen, mejor. El técnico se fue ayer a Córdoba, ¿eh? El Real Madrid ficha al pivot de 2'21 metros, Walter Tavares. Cuidado, ¿eh? Mide... es bajito el chaval, ¿eh? Masters, Nadal llega a Londres tocado y con más partidos, 77, que todos sus rivales. Vamos a ver el marca, que es lo que saca en portada, porque la verdad... Y sale Zinedine Zidane. Vamos a trabajar la puntería, dice el marca. Zidane desvela que ejercitará la definición con su tridente aprovechando el parón. Hombre, estaría bien, ¿eh? Que eso lo entrenará todos los días, no solo aprovechando el parón, ¿eh? Estaría bien, pero bueno. El francés busca recuperar la confianza de Cristiano, Bale y Benzema. Gareth, que ha optado por no ir con Gales, se someterá a un plan específico. Bueno, Benzema, no hace falta que recupere la confianza, porque chaval... Si no marca goles, le da igual, porque según él hace otras cosas, ¿no? Le da igual, o sea que... Tampoco va a dejar de dormir por las noches porque no meta goles, ¿eh? Cristiano sí, pero Benzema duerme como un ángel, el tío, yo creo, ¿eh? Yo creo que se la suda absolutamente todo. Nunca he visto un tío tan pasota que pase absolutamente de todo. O sea, que le da igual todo. Si no marco, ¿qué manda? Que lo haga otro. No voy a dejar de dormir, la verdad, ¿eh? Koke y Carrasco llegarán al derbi, hablan sobre el Atlético. También hablan aquí en un recuadrito, en un circulito pequeñito, que casi ya gana el Golden Four, al mejor jugador mayor de 28 años, lo cual me suena a chiste, ¿eh? Que sea el mejor jugador ahora mismo de 28 años es de chiste, de verdad. Pero bueno, cosas más raras se han visto en esta vida. Entrevistas exclusivas a Luis Alberto. Dice, veía que se me escapaba todo y ahora estoy en la selección. El jugador del Alaccio, ¿eh? Un Alaccio que está en una forma espectacular en el Calcio, por cierto. Visita la relación del Marca. Declaraciones de Negredo. En el Valencia fallamos todo menos la afición. ¿Eh? Ya no sé ni dónde juega Negredo, la verdad. Me parece que está por Turquía, ¿no? Puede ser. Chris Fromm, esta generación sufría el descrédito. Dice Chris Fromm. El vencedor de Tour y Vuelta regresa un año... No, repasa un año. Joder, es que la letra es invisible, te lo juro. En fin, paso de leer lo que diga, Farron, que no me interesa una mierda. No me interesa un cagao. Vamos a ver la prensa valenciana, superdeporte. Deporte, aquí se cuecen los fichajes. Ahí está. Y vemos ahí una reunión de los top del Valencia, ¿eh? Los que manejan el cotarro. Marcelino abraza a Ferran Torres y estudia más refuerzos para el mercado de enero. Atentos, Andrés Simúes. El Valencia sigue de cerca al medio centro portugués de Laec de Atenas. Una alternativa para el puesto de Condogbia. En fin, vamos a ver lo que dice el Estadio Deportivo de Sevilla, seducidos por Marcano. Sevilla y Betis, que ya lo tantearon en verano, pendientes del central que no renueva con el Oporto y quedaría libre en Nervión. Además, están alertas por el posible interés culé en Lenglet. Ahí está. Vamos a ver la prensa internacional. Cuidado, el equipo. Cuidado con el equipo, señoras y señores. Que vemos a Neymar y Emery en portada. Y tengo aquí la traducción a mano. Un espacio entre ellos. Neymar apoya cada vez menos a Unai y Emery, su entrenador. Y él realmente no lo esconde nunca más. Dice la traducción by Google, señoras y señores. Cuidado, eh. Que el equipo informa de un distanciamiento entre Neymar y Emery. De verdad. No sé si tienen ganas de meter mierda, si es real, eh. Pero esto suena un poco a broma, ¿no? O sea que... Si es verdad, me parecería de cachondeo, eh. Que Neymar se creyera con el poder de decir, no, este entrenador no me vale, eh. Fuera, eh. En fin. Sin comentarios. Vamos a ver el Star Sport de Inglaterra. Que dice, let me entertain you. Permíteme entretenerte. Dice Moish, eh. Moish, que es el nuevo entrenador del West Ham. Ya sabéis, Moish es el entrenador que... Equipo al que va, equipo que hunde, ¿no? O sea que el West Ham, pues le va a ir como le va a ir seguramente, ¿no? Esto es lo que hay. El de Times en su sección de deporte. First video referee at Wembley. Por primera vez, señoras y señores, el VAR será utilizado en Wembley en un partido amistoso entre Inglaterra y Alemania. Partidazo, por cierto, eh. Partidazo. Cuidado, el Daily Express. Juan for the road. Real Madrid target mata. Cuidado, eh. Según el Daily Express, mata objetivo del Real Madrid. Yo no me lo termino de creer. Por cierto, se me ha quedado clavada mi careto, eh. De malas maneras, eh. No sé de cuánto rato hace esto, pero bueno. Ya estoy aquí moviéndome de nuevo, ¿no? En fin. Alucinante, ¿no? Señoras y señores. Mata objetivo del Real Madrid 500 años después, ¿no? No cuela, la verdad. Yo creo que no cuela, eh. Pero bueno. Hay a él quien se lo quiera creer, ¿no? Vamos a ver más portadas, señoras y señores. La Gacheta del Sport. Avanti Chaza. O Zaza, como se diga. Rebus in chine. O sea, aquí hay como una votación, un porcentaje, eh. No sé si una votación, una encuesta que han hecho ellos o simplemente es opinión de ellos, ¿no? Aquí pone inmóviles 100%. Y Zaza, 50%. Eder, 30%. Velotti, 10%. E Insigne, 10%. Y luego pone aquí. Nel 3-5-2. Diventura, inmóvil, punto fermo. Crescono le cuotaciones del atacante Rinato del Valencia. Il napoletano, el piu informa. Manon do rebe partire titolare. No sé si es una encuesta o no sé nada. La verdad no tengo ni idea. No tengo ni la más remota idea. En fin. A mí me gusta mucho Zaza, eh. Vamos a ver lo que dice la bola portugués. Cuidado. Presidente do Consello de Arbitragem deixa aviso serio a clubes e dirigentes. Árbitros, estado fartos deste ambiente. O sea que parece que hay muchas críticas a los árbitros, eh. Señoras y señores. Y se queja el presidente del arbitraje, ¿no? O sea que lo de los arbitrajes pasa en todo el mundo, ¿no? De verdad. Al menos en España y Portugal, eh, que es una vergüenza, ¿no? Y para terminar la sección es Vilar. Portero del Benfica, 18 años. Asume objetivo ambicioso aos 18 años. Que oseo mello do mundo, dice es Vilar. Ahí está. Señoras y señores, un portero joven y con ganas de ser el number one of the planet. Abajo pone Carvalho, negociando en Inglaterra. Ahí está. El jugador del Benfica también, eh. A la derecha pone Bruno. Atírese a Salvador. Usa Benfica na' respuesta. Ah, un buraco negro no futebol. Buraco, imagino que será agujero, ¿no? Agujero, buraco. Qué bonito queda la palabra, eh. Un buraco. En fin. Se termina la sección aquí, señoras y señores. Solo quiero recordar que darle al botón de me gusta es total y absolutamente gratuito. No sabemos si mañana lo será, así que hay que aprovechar la oferta antes de que se termine. Y que, lo he dicho al principio del vídeo, preguntas y respuestas, señoras y señores, próximamente en este canal, en el canal menos visitado of the planet. Así que ya estáis dejando vuestras preguntas en este vídeo. Y si son interesantes serán respondidas. ¡Nos vemos! Un saludito para todos.